Yo hago, como decía nuestro pastor, nuestro apóstol, yo hago pesco, yo hago fumigación, yo hago muchas inspecciones de casa. Cuando la gente va a comprar una casa, tienen que hacer una inspección de termita, lo que le llaman un reporte WDO, y nosotros hacemos esos reportes, muchos de esos reportes. Y hace unas semanas atrás estoy haciendo un reporte y está una Rialtor en la cocina, ella es la que nos contrata, ella está en la cocina y yo estoy haciendo el reporte y le escucho que me habla y voy donde ella, le digo, perdóname. Me dice, estoy hablando acá. Y yo, perdona. Sigo haciendo mi reporte y yo estoy haciendo ruido y de repente oigo que habla, pero yo sé que ella está hablando allá. Y me dice, hey, te estoy hablando. Y yo, oh, perdón, no creía. Sigo trabajando, la vuelvo a escuchar y digo, ok, sí o no. Voy donde ella. Me dice, no, es que estoy hablando sola. Y digo, oh, muy bien. ¿Cuántos de ustedes hablan solo? Estás en buena compañía porque yo hablo solo. Todo el mundo habla solo. Pero mi pregunta esta noche cuando tú hablas solo, ¿qué tú te estás diciendo? ¿Qué es esa palabra que tú estás constantemente repitiendo? Yo no sirvo para nada. Siempre hago todo mal. Siempre al final meto las patas. Ya yo estoy cansado de esto. Hoy es el día que me botan. Esas son las cosas que normalmente estamos repitiendo una y otra vez. Oh, qué lindo me veo hoy. Oye, esta ropita me queda de show. No lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo que es lo que nos decimos, ¿verdad? Cuando las chicas se paran al frente del espejo y dicen, uf, este color me quedaba fabuloso. ¿Cierto? Hay una cosa que se llama la ley de cognición. La ley de cognición dice que lo que tú piensas impacta lo que tú crees. Pero lo que tú crees impacta cómo tú te sientes. Y cómo tú te sientes, eso impacta lo que tú haces. Te das cuenta que tu vida está moldeada por tus pensamientos. Decisiones que tomamos, conscientes o inconscientes. Hay muchas ocasiones que nosotros tomamos decisiones como en este momento. Muchos de ustedes, conscientes o inconscientemente, ya decidieron que hoy me van a prestar atención. Por los próximos minutos, tenemos como 28 minutos, que esos próximos 28 minutos los vamos a pasar juntos y vamos a hablar y ustedes van a estar escuchando lo que yo digo. Otras personas, inconscientes o conscientemente, decidieron, oh, yo quería que el pastor le iba a predicar hoy, le tocó a este. ¿Quién es este? ¿De dónde salió? Uno que mata cucaracha, ¿qué hace con un micrófono? Inconscientemente, ya quizás, check out. Tengo que trabajar mañana, tengo que hacer algo. ¿Qué hago? Tengo que prestarle atención a este muchacho porque ahora me siento culpable. ¿Cierto? Yo te voy a estar hablando un ratito, pero yo quiero que tú sepas algo y queremos que esto quede claro desde ahora. Que ninguna persona en el mundo, nadie en el mundo, es más influyente en tu vida que tú mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie te habla más de lo que tú lo haces. Yo titule este mensaje, ¿estás hablando solo? ¿Estás hablando solo? ¿Me acompañan a orar? Oren por mí. Yo voy a orar por ustedes. Padre Celestial, yo te doy gracias, Padre Celestial, porque vengo ante ti, Padre Celestial, ante este gran pueblo, Señor Todopoderoso, que tú quisiste que estuviera aquí, mi Señor, las personas que nos están mirando en línea, mi Señor, y las personas que aquí están, mi Señor. Este mensaje es para cada uno de ellos, mi Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que yo me salga del medio, Padre Celestial. Que yo no sea la interrupción, lo que se interpone en la palabra que tú querías enviarle a ellos, Padre Celestial. Y yo te pido, mi Señor, que esta palabra que tú me diste, mi Señor, caiga en terreno fértil, Padre Celestial. Te pido que cada uno de ellos le llegue hasta lo más profundo de su corazón y que tú hagas el cambio, mi Señor, y que tú utilices esta palabra como tú la quisiste, mi Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, nuevamente por todo y te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta noche a mí me gustaría que tú tomaras nota. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hay tantas veces que entramos y salimos. Yo soy culpable también de lo mismo. Y nosotros escuchamos y no escuchamos. Y entramos, pero no hacemos las tres A, que es atender, es aprender, pero es aplicar. Entonces, alguien me decía, predicarle a los cristianos es lo más difícil. Porque una persona que le predica a alguien que no conoce del evangelio se le hace fácil. Pero predicarle un evangelio a una persona que conoce del evangelio es bien difícil. Porque cuando tú empiezas a predicar, como dice nuestro obispo, le dices algo, hace sentido. Sí, 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 ya yo sé eso. Sí, yo me enteré de eso, ya yo sé eso. Entonces, no prestamos la atención y no aplicamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos con las cosas que nos están hablando. Cuando, esta tarde, nosotros queremos hablar sobre, durante este mes, mejor dicho, durante este mes, nosotros hemos estado hablando sobre transformar nuestra mente. Pastor Roberto, Pastor Robert, hace tres semanas atrás, predicó transformamos nuestra mente para compartir la palabra de Dios. ¿Se recuerda? Hice un reto, nos dio comida. ¿Y qué hizo? Nos retó a coger el teléfono y mandar un mensaje por online para que la gente compartiera. Dice que la foto de tú comiendo con chipotle no va a ser tan efectiva como una foto de la palabra de Dios. Y eso es un cambio grande. La semana pasada, mi hermano Shane Barreto hace una predicación poderosa también. Cambia tu mente para que conozcas quién tú eres y comiences a servir. ¿Cierto? Hoy yo quiero hacer una enseñanza relacionada a lo mismo, pero un poquito diferente. A mí me encantaría poner las bases para una enseñanza práctica que bendiga tu vida, pero que te dé herramientas para controlar la manera en que utilizas tus pensamientos. Este mes hemos predicado sobre renovar nuestra mente y a través de mi intervención yo quiero alcanzar tres cositas básicas. Porque con muchas cosas nos envolvemos y se nos hace difícil, pero quiero alcanzar tres cositas básicas. La número uno, yo quiero que tú entiendas claramente cómo nuestra mente afecta el 100% de nuestra existencia. Nuestra mente, lo que nosotros tenemos en nuestra mente afecta 100% todo lo que nosotros hacemos. Yo voy a intentar ayudarte a identificar áreas específicas en tu mente que deberían ser renovadas. Y por la palabra de Dios te quiero demostrar, por la palabra de Dios, demostrarte cómo puedes cambiar aquello que trae muerte por aquello que trae vida y trae paz. ¿Está bueno? Como decían en Puerto Rico, vamos a las noticias en detalle. ¿Amén? ¿Cómo nuestra mente controla nuestra existencia? ¿Cómo? La mente controla tres cosas, los pensamientos, las emociones y las acciones. Esas son las cosas que nuestra mente controla. Mediante el pensamiento interpretamos el entorno y creamos ideas que regulan situaciones y resuelven problemas. Por ejemplo, entramos a un lugar, este lugar, la luz está bajita, hay un montón de personas llorando, hay una musiquita suave. Tú dices, aquí pasó algo raro. Nadie te tiene que decir nada, pero tu mente ya miró el entorno y según lo que está pasando, sabes que hay algo raro. O tú entras y está todo el mundo callado y unas trompas que se las pisan. Tú dices, aquí hubo una discusión, aquí hubo una pelea. Tu mente ya empieza a dejarte saber que algo está pasando ahí. Mediante el pensamiento interpretamos el entorno y creamos ideas que regulan situaciones y resuelven problemas. Una persona que está en prisión, una persona que está presa, puede estar más libre que una persona que está afuera. Porque una persona que está presa, en su mente puede estar viajando, puede estar afuera. Porque los pensamientos nadie se supone que no los pueda controlar. Y muchas veces nosotros permitimos que alguien no los controle. Quizás alguien que nos está mirando en línea o alguien que está aquí sentado está en la libre comunidad, pero está preso. Porque está preso de temores, de traumas, está preso de falta de perdón y no puedes vivir, no puedes levantar el vuelo porque estás preso. Me encanta un psicólogo y sabes que ustedes vieron ahí arriba un doctor Luis López, hijo mío, y vieron a Tiaguirín. Ese es el number one. Ese es mi nieto hermoso, Tiago. Y hablando de un psicólogo, que el nombre de ese psicólogo es Víctor Frankl. Víctor Frankl es uno de los psicólogos más famosos y más importantes del mundo. Víctor Frankl hizo algo que se llamaba la logoterapia. Esta logoterapia significaba sanar a través del sentido que tiene en su vida. Él buscaba el sentido en la vida y eso hacía que lo hacía luchar a él para sanar las enfermedades, especialmente las enfermedades mentales. Y tú dirías, un psicólogo tiene un montón de dinero, se le hace fácil. ¿Qué fácil es hacerlo? Pero tú sabes dónde este hombre desarrolló gran parte de su tesis de vida. La desarrolló mientras estaba viviendo como prisionero en un campo de concentración nazi. Este hombre estaba preso en un campo de concentración nazi. Y este hombre hizo una terapia que decía que tú buscando el sentido de tu vida ibas a sentirte libre. Y él trabajó con las personas que estaban ahí. Y no fue que solamente él estaba en el campo de batalla nazi, le mataron a su esposa, le mataron a su madre, le mataron a su padre. Solamente él y su hermana sobrevivieron en el campo de batalla nazi, el campo de concentración nazi. Nosotros vemos en la palabra a Pablo. Mientras estaba preso, dos terceras partes del nuevo testamento fueron escritos por un hombre que estaba preso. Y cuando yo necesito palabra de aliento, busco las cartas de Pablo y me da un aliento y me está dando aliento una persona que estaba preso. Pero nosotros estamos en la libre comunidad y muchas veces nos quedamos presos porque dejamos, no hacemos los cambios en nuestra mente que necesitamos. Hay personas que viven 50, 60, 70, 80 años increíble. Pero hay personas que viven un año 75 veces. El mismo año. Nunca cambiaron, nunca hicieron nada diferente. Nunca renovaron su mente. Hoy lo que yo quiero es que nosotros, nunca es tarde, lo que yo quiero es que nosotros comencemos a renovar nuestra mente y verán qué diferencia tan grande Dios va a hacer en su vida. Lo segundo de cómo nuestra mente controla nuestra existencia es a través del sentimiento. El sentimiento le indica a la mente cómo se encuentra de acuerdo a su entorno, a las situaciones, relaciones o problemas. Por lo tanto, de los sentimientos surgen los estados de ánimo. Si tú entras a un sitio y está todo el mundo riendo, todo el mundo brincando, bailando el chuchúa como le gustaba bailar a la michi en el viaje misionero, nosotros estamos inmediatamente, la sonrisa nos cambia. Muchas veces cuando te dicen, enseñale los dientes al de al lado, sonríe. Esa sonrisa hace un cambio diferente en nuestra vida. Tú estás molesto. Hay veces que yo estoy tan cargado, lo que sea, me miro en el espejo y me sonrío. No tengo ganas de sonreírme, pero me sigo sonriendo. Cuando termino digo, este es un voy, yo me salgo riéndome de mí mismo. Pero sabes que mi ánimo completamente cambia. Pero nosotros tenemos que trabajar con eso constantemente. Por último, la última cosa es el deseo. El deseo aporta el empuje necesario para alcanzar un objetivo. Pensamientos es lo que nosotros ideamos. Sentimiento es como lo manejamos emocionalmente y el deseo es como lo hacemos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya se están hablando solos? Porque siempre el pastor dice, hey, dile que está al lado. No, yo le voy a decir, mira, dite a ti mismo, porque hoy estamos hablando solos, ¿cierto? Te voy a hablar un poquito de cómo funciona mi mente. Ustedes vieron nuevamente a Tiago Luis, que está por ahí. Te amo, papito. Ustedes ven que Tiago Luis no se puede quedar quieto, ¿verdad? Corre, brinca, salta. Tiago Luis es una energía que no puede parar. Pero ustedes no conocieron a su papá. Ese tipo era candela. Ese tipo era, había que correr, lindo y bello, olvídate. Eso era una cosa difícil. Y si el nieto es así, el hijo es así, que usted es que es el papá. Nosotros no visitábamos a nadie. Yo siempre le pregunto, todo el mundo habla de cuando visitaban gente. A nosotros no nos aceptaban. Porque es que yo sé que yo iba a meter el dedo donde no lo tenía que meter. Eso iba a pasar. Por lo tanto, no lo aceptaba. Mi mente trabaja, mi mente, la mente de Luis López trabaja a base de números. Yo estoy hablando con usted. Esto es un secreto. Nadie le diga, no le digan a nadie, porque me daba vergüenza por muchos años hasta que mi hija Rubia Angélica me hizo sacar esto y ahora me atrevo a hablarlo. Pero ¿sabes qué? Yo trabajo en números. Usted está hablando conmigo y yo estoy contando las sílabas que usted está hablando. Cuando usted se me presenta, usted me dice su nombre y yo cuento las letras a ver si los números cuadran en 5 o en 10, porque mi mente cuadra en 5 y en 10. Yo tengo un buen amigo, Raúl Rosado, cuenta las letras, tiene 10. Él es mi amigo perfecto porque sabe que tiene 10 letras en su número. Y si tiene 5 o 10, cae perfecto conmigo. Ese es mi pana, ese es mi mentor. Yo trabajo con números. Mi mente no para. Si yo me pongo el micrófono aquí al lado y todo el mundo se queda bien calladito, yo estoy seguro que ustedes le escuchan porque mi mente trabaja a 100 millas por hora. Yo me siento y mi esposa me dice, piensa, cerebro, piensa. Porque mi mente está constantemente. Mi hijo tiene la clínica aquí al lado. El día que le entrega la clínica, le dan el código para entrar a la clínica. Él me lo dice ese día. Como dos meses después me dice, papi, tengo un problema, no puedo entrar a la clínica porque no me acuerdo el número. Te acuerdas y yo como me voy a acordar, tú nunca me lo dijiste. Sí, yo te lo dije una vez. Ah, trata tal. Gracias. Me enganchó el teléfono como si nada pasara. ¿Tú no crees que eso es? Caramba, men. Él está acostumbrado. Yo me sé mi número de seguro social, pero me sé el de mi esposa y me sé el de mis hijos. Yo me sé mi número de tarjeta de crédito. Yo me sé mi licencia, pero no la de ahora. La de Puerto Rico también. Hace 21 años yo vivo acá. Yo me sé mi número de estudiante del Instituto Teológico, de la escuela y de la universidad. Yo me acuerdo de la tablilla de mi primer carro. No lo puedo entender. Mi vida se basa a través de números. Yo nunca le había dicho esto a nadie. Yo iba con mi hija Rubia Angélica manejando por Alabama y le dije, ella me dice, estoy bien aburrida, estoy desesperada. Esto me tiene loca. Este viaje que no llegamos a ningún lado. Y yo le decía, yo me entretengo contando. ¿Cómo que contando? Yo cuento los postes. Yo cuento las letras de los sign. Yo cuento las ruedas de todos los carros. Yo cuento a las personas que están en los carros y yo estoy más entretenido que nada. Vamos manejando y yo veo esto. Este es el mejor día de mi vida. Viene un camión. Ese camión tiene tanques de gas. Usted sabe los tanques de gas que le ponemos a los barbecues. Y yo miro ese camión y yo me reto a ver en cuánto tiempo yo descubro cuántos tanques de gas hay en ese camión. Y yo vengo. Miro. Esto me tomó alrededor de 18 segundos. Miré. Cuatro para arriba, cuatro para abajo. Dieciséis. Cuatro para adentro. Dieciséis. Treinta y dos. Sesenta y cuatro. Ok. Eso es sesenta y cuatro en una paleta. ¿Cuántas paletas? Cuatro. Sesenta y cuatro. Doscientos cincuenta y seis. Ok. Sigo para adelante. Contando, 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 contando. Diez paletas. Ok. Ya se cuentas tiene. Le digo a Rubi. Rubi, ¿cuántos tanques hay? Papi, no me diga. ¿Quién lo dijo? Dos mil quinientos sesenta. Habían dos mil quinientos sesenta y me tomó menos de veinte segundos contarlo. No me expliquen cómo, pero mi mente no para. Pero yo tengo que transformar mi mente todos los días. ¿Por qué yo me abrí con ustedes? Porque ahora yo le voy a pedir a ustedes que cambien su mente y no quiero excusas. Si yo he podido cambiar la mía, si yo he podido transformar a través de Dios y a través de la palabra la mía, tú no tienes excusas para hacerlo, para no hacerlo. Amén. Eventos negativos se quedan en nuestra mente por más tiempo que los eventos positivos. Si yo le pregunto a ustedes, dime una noticia que nunca se te va a olvidar. ¿Qué ustedes me dirían? 9-11. Todos los que vivimos al 9-11 nunca se nos va a olvidar porque esa noticia tan negativa hizo una marca en nosotros que nunca la podemos olvidar. Si todo el mundo me dice a mí hoy, vamos a ponerme como ejemplo para que se atrevan y me traten con cariño. Yo voy a pedir feedback de mi presentación, de lo que yo estoy haciendo. Yo voy a pedir feedback, especialmente a mis mentores. Yo quiero saber cómo yo lo hice. Imagínense que todo el mundo me dice, Luis, hiciste tremendo trabajo. Pero viene Pastor Roberto, ven acá, Luisito. Te quedó bien, pero no importa lo que todos ustedes me dijeron, yo no voy a dormir porque yo voy a estar pensando en lo negativo que me dijo Pastor Roberto. ¿Cierto? Eso nos pasa a nosotros. ¿Sabes por qué eso nos pasa? Porque la mente de nosotros crea algo que se llama una vía neural. Los psicólogos están contentos ahí. Un neural pathway. La mentalidad, las cosas negativas crean una impresión y nosotros volvemos a pensar eso una, otra y otra vez. A principio de este año nuestra pastora Priscila hizo una predicación exactamente sobre eso. Y pastora Priscila nos decía que nosotros en promedio tenemos 62.000 pensamientos al día. De 62.000 pensamientos, 75% de esos pensamientos son negativos. Y 95% de esos son repetitivos. Por lo tanto, ella nos hizo la matemática y eran más de 45.000 pensamientos negativos al día. Dígame si no tenemos que renovar nuestra mente. Mira la importancia que es y nunca nos damos cuenta de eso. Hay personas que en algo encuentran negativo, en todo encuentran algo negativo, ¿verdad? Yo sé que aquí no. Eso es allá en Punxiana, como decía nuestro hermano Erchi. Mentira, Erchi. Hace unas semanas estaba en Puerto Rico. Tuve la gran asignación de predicarle a los hombres de la iglesia de mi papá. Fue uno de los momentos más increíbles que yo he tenido en mi vida, el poder hacer eso. Nos fuimos solamente por un fin de semana, solamente tres días. Pues nos llevamos solamente una mochila yo, una mochila mi esposa, suavecito, porque íbamos tres días nada más. Es más, eran dos días y medio, porque ese día llegamos tarde. No teníamos muchos bultos, no necesitábamos nada, pero yo viajo con la máquina de la apnea del sueño y mi esposa viaja con su cartera y vamos cómodos. Cuando vamos de regreso, ¿sabes que la guagua era no puede parar? Tenemos que pararnos a comprar dulces. Fuimos a la panadería La Gloria en Peñuelas y compramos galletas de manteca. Y después, ¡ay! No nos podemos ir sin llevarle brazos gitano a Michelle. Compramos brazos gitano. Y ¡ay! Las galletas bimbo de aquí son las mejores que de allá. Compramos bimbo. Los pancakes, ¿qué vamos a hacer con los pancakes? ¡Oh! No nos podemos olvidar de los pancakes. Ok. Y Carla Sui. ¡Oh! Hay que buscar Carla Sui. Cuando terminamos, el bolso era tan grande, ahora tenemos problemas. La iglesia de mi papá me regalaron una guagua antigua, una camioneta llena de vibra, una cosa preciosísima. Me hicieron un regalo y ese regalo es muy importante para mí. Lo montamos en un bolso. Viajamos con una machilita, ahora venimos con la guagua aérea, con otra guagua, con la máquina de la barnea, con mi mochila y llegamos al aeropuerto. Y yo digo, ¡oh! ¿Qué va a pasar aquí? Empieza la muchacha. Todos los pasajeros con Frontier para Orlando, si tienes más de un bulto, tienes que pasar aquí y registrarte. Y yo, ¡oh! Yo no me voy a registrar. Si tienes que pasar por aquí porque vas a tener que pagar. Si lo pagas ahora mismo online, te va a salir más barato que cuando llegues al counter. Y yo, ¡ay! Dios mío. Ahí empezó mi odisea. Me senté, y mi esposa me dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, ¡nada! No, tú estabas bien. ¿Viste a alguien? ¿Qué pasó? Y yo, ¡no! Escucha lo que están diciendo. ¡Ay, Dios mío! Mi esposa me dice, ¡tranquilo! Ella me llama hombre de poca fe. ¡Tranquilo! Estate tranquilo. Y yo, ¡no! Yo estoy desesperado porque ya ella está diciendo. Y decía, ¡no venga hasta el counter, si no paga! Porque si no paga, va a tener que pagar acá, ya que es más caro. Y yo, ¡Dios mío! Me van a meter preso. ¿Qué yo voy a hacer? Estoy volviéndome loco. Cuando nos vamos a montar, pues yo digo, ok. Yo cojo el bolso de... Oye, me estoy confesando de más. Esto está como que... Ya es tarde. Ya empecé, ¿verdad? Ya no puedo parar. Cojo la máquina de las neas y el bultito de la huevoa aérea. Estoy caminando así. Y hay un muchacho bien gordito al frente mío. Este es el perfecto. Y yo caminando al lado de él. ¡Camina, camina! ¡Dios mío! Ahora se baja el nene y el señor se bajó. ¡No hagas esto! Y la señora me miró así. Y yo seguí caminando. Y viene Wanda detrás de mí. Y le dice, ¡eh, señora! Y yo dice, ¡uh! Yo seguí. ¡Ella está sola! ¡Señora! ¿Usted no puede ir con ese bolso? Ella dice, ¡sí! Mi esposo le predicó a los hombres de Puerto Rico y este bolso se tiene que regresar hablando. ¡No, pero es que, no, no! ¡Perdóneme! ¡Perdóneme! Y siguió caminando. Y yo entré. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desesperación! Mi mente funciona así. Yo en todo, ustedes me ven y dicen, Luis es un optimista. Luis va a todas. Luis hace, olvídate, porque usted me dice a mí. Yo, sí, 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 vamos. Olvídate. Y después yo digo, ¡Dios mío! ¿Qué yo he hecho? Todo yo le busco el lado negativo. Yo se lo busco, pero yo tengo que trabajar diariamente con mi mente. Es fuerte la batalla que yo tengo con mi mente. No les miento. Por lo tanto, no hay excusa, mi gente. Si yo no renuevo mi mente diariamente, la ansiedad se apodera de mí y no me permite funcionar según mi diseño. Mi terapista siempre me decía que yo pensaba en los absolutos o black and white. Yo estaba, olvídate, aquí o nos morimos o sobrevivimos, pero nada en el medio. Y no debemos ser así. Romanos 12.1.2 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amorden a este mundo actual si no sean, ¿qué? Transformado, mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay unos cuantos beneficios de renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente cambia nuestro carácter. Hace, en el año de 2017, en la iglesia donde yo iba, hicieron un ayuno de Daniel. Cuando hicieron ese ayuno de Daniel, yo comienzo a hacer el ayuno de Daniel, me sentí tan bien que yo decidí que yo no quería seguir comiendo carne y yo me iba a convertir en vegano. Por lo tanto, mi mente comenzó a cambiar y yo comencé a procesar mi mente, a trabajar con mi mente y yo cambié ahora a ser vegano en mi carácter. Mucha gente me decía, oye, cuando tú te vas por allá, tú te metes a Tessal de Brasil. Y yo, no, yo no voy a Tessal de Brasil. Yo voy a un sitio que haya carne, que haya lechuga. ¿Me entiendes? Porque ya mi carácter cambió. Ya, aunque yo no soy vegano cuando estoy al frente de mis amigos o yo no soy vegano cuando estoy al frente de mi familia. Yo soy vegano en todo momento porque ya mi carácter cambió. Eso pasa cuando nosotros transformamos nuestra mente. Eso es uno de los beneficios. Cuando tú cambias y renuevas tu mente, tu carácter cambia. Si antes tú eras una persona que pecaba, tu mente queda renovada, ya tú no estás pecando. Ya tú eres una persona diferente y no, tú no tienes que actuar como una persona diferente. Tú eres una persona diferente. En realidad hay un cambio en tu vida. Renovar tu mente te acerca a Dios. Segunda de Timoteo 2.15. A lo mejor ustedes van a escuchar este pasaje y van a decir, ¿qué tiene que ver eso con acercarte a Dios? Pero escuchen este pasaje. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de verdad. ¿Por qué me hace esa palabra de Dios? Porque un día yo escuché esa palabra. Cuando yo escuché esa palabra yo dije, ¿qué significa eso? Eso significa que yo tengo que conocer la palabra de Dios, pero yo no conocía la palabra de Dios. Pero yo tenía herramientas para conocer la palabra de Dios porque llevo una iglesia vibrante y que había oportunidades, pero yo entré y salí por dos años sin conectar con nadie. Un día estoy con mis dos niñas en el cine y una persona se viene, ¡ay, qué bueno ves! Y me saluda y me abraza. Y yo le digo a mi nena, se equivocó de persona porque yo no los conozco a ellos. Y mi niña me dice, papi, ellos se sientan al frente de nosotros en la iglesia todos los domingos. Pero yo no los conocía porque yo nunca conecté. Pues como yo empecé a transformar mi mente. Ese camino de transformación comenzó yendo a una iglesia. Yo comencé en esta iglesia, en este templo. Cuando era feita assembly, nunca se me va a olvidar. En aquella silla me senté por primera vez. Cuando un mujer vino y me abrazó y hubo un cambio en mi vida tan grande que hoy para la gloria de Dios yo estoy en este púlpito predicándolo a ustedes por lo que hizo un mujer en aquel momento que me abrazó y me dio amor que yo no sabía recibirlo. Amén. Pero ¿sabes qué? Cuando yo comienzo a coger clases con el hermano Joe Olavarría y la hermana Anita. Quizás alguno de ustedes lo conoce. Y cogíamos, los que han estado en las asambleas de Dios saben el librito, la guía del discípulo. Tenía el texto principal, la verdad central y el mensaje. Y yo empecé a estudiar eso. Dos años estudiando eso y aprendiendo. Y yo, Dios mío, qué cosa más buena. Comienzan a hacer un discipulado que se llamaba Fundamento, Foundation. Yo comienzo a estudiar en Foundation. Doce semanas. Se acabó y empezó Elevate. Doce semanas. Equip. Doce semanas. Se acabó. ¿Y ahora qué estudio? No hay nada más. El instituto bíblico. Voy para el instituto bíblico y voy. El primer día del instituto me dicen, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué tú vas a hacer? ¿A qué tú te refieres? Tú vas a ser pastor de niños, pastor de jóvenes. ¿Qué sé yo lo que yo voy a hacer? Yo vengo aquí porque yo tengo ganas de aprender. No, pero todo el mundo tiene un ministerio. Yo no tengo ninguno. Yo quiero aprender. ¿Puedo estar aquí? Sí. Y la primera clase que me dan para que me rajara, hermenéutica. Hermenéutica. Yo llevaba como dos añitos y medio convertido. ¿Qué es hermenéutica? ¿Cómo leer y aprender la palabra de Dios? ¿Ok? Parece que el mejor sitio donde empezar es ese. Mis hermanos, cuando yo terminé de estudiar ese primer curso de hermenéutica, fue mi clase favorita en todo el instituto. Porque la Biblia, cuando yo la abrí, era una Biblia diferente. Porque mi mente comenzó a transformarse. Porque aprendí a estudiar inductivamente la palabra de Dios. No solamente sentarme y leerla, no aprenderme un texto. Me creó una pasión por aprender la palabra de Dios. Y eso es la pasión que a mí me gustaría que se les contagiará al que no las tenga. Yo sé que la mayoría de ustedes las tiene, pero el que no las tenga, eso. Renovar tu mente te prepara para la asignación que Dios tiene para ti y te lleva a niveles nunca antes imaginados. Yo llego a esta iglesia. Cuando yo llego a esta iglesia, comienzan los grupos GPS. Yo era bien nuevecito en esta iglesia. Y yo decidí entrar a los grupos GPS. Cuando tomamos los grupos GPS, cogemos la clase Una Vida con Propósito. Y Una Vida con Propósito nos hablaba en alguna de las clases de hacer caminatas de oración. Y yo nunca, yo tenía problemas en mi vida de oración. Conocía de Dios, hablaba con Dios. Si tú me decías, ora por mí, yo voy a orar por ti. Se me olvidaba cuando te veías. Dios mío, viene Roberto. Dios mío, levántalo, tócalo, bendícelo. Estoy orando por ti, pastor. Sí, estoy orando por ti. No es mentira, yo acabo de orar por ti. Pero ¿sabes qué? Cuando comienzo a hacer caminatas de oración, todas las mañanas me levantaba temprano en la mañana y comienzo a orar y comienzo a tener una relación con Dios tan estrecha. Y comienzo a tener una pasión por enseñar la palabra. Dios mío, quiero enseñar la palabra. Dios mío, dame oportunidad. Hijo mío, tranquilo, tranquilo. Y yo camina, camina. Dios mío, yo estoy preparado. Dios mío, yo estudio, yo me preparo. Por favor, dame oportunidades. Dios mío, tranquilo. ¿Sabes qué? Tres años ha tomado. Hoy esa promesa está cumplida. Hace tres semanas en Puerto Rico le prediqué a los padres, a mis padres y a los hombres que me vieron crecer en la iglesia de Cotocanas en Ponce, Puerto Rico. Fui a Honduras y en Honduras hicimos un llamado después de yo hacer una predicación para la gloria de Dios y yo esperaba que vinieran tres o cuatro personas, pero ciento y pico de hombres que estaban allí y no hubo uno que no pasó al altar. No es la gloria para mí, la gloria es para Dios, pero Dios te prepara a ti para hacer cosas mayores, pero tú tienes que hacer tu parte. Efesios 3.20 es uno de mis versos favoritos que dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas excedentemente y abundante mucho más de lo que tú piensas o imaginas. ¿Y tú crees que yo me imaginaba cuando yo comencé de estar entrando por esta iglesia? Que conocí a Pastor Roberto limpiando allá afuera. Yo decía Pastor, ¿por qué usted limpia? Porque yo soy un pastor diferente. Y cuánto me ha enseñado. ¿Ustedes creen que esta semana él no ha estado pendiente a mí? Luisito, ven acá. Luisito, ven acá. La oración que hizo por ahí que me hace llorar antes de yo subir acá arriba. Eso es un padre preocupado por un hijo. ¿Sabe dónde tendría que estar Pastor Roberto hoy? Yo sé que a él no le interesa esto, porque ustedes saben que no le interesa. Él tendría que estar predicando en otro lado. Pero dijo, mi hijo va a estar ahí y yo voy a estar ahí contigo. Gracias Pastor. Porque esa es la gran diferencia Pastor. Por eso 32 años después esta iglesia está tan fuerte y vibrante como está. Lo honramos Pastor. Te hago una pregunta. ¿Podemos renovar tu mente? ¿Se están hablando solo? ¿Podemos renovar tu mente? Sí se puede, pero ¿sabes qué? No es fácil. Tú puedes cambiar tu perspectiva, pero pasar de negativo a positivo no es natural ni pasa por accidente. Necesitamos de Dios y necesitamos trabajo intencional de parte nuestra. Necesitamos trabajar duro para lograrlo. Ustedes conocen a David. ¿Han escuchado hablar de David? En la Biblia, ¿verdad? David es uno de los personajes favoritos de quizás la mayoría de nosotros. Es increíble las cosas que hace David. David tuvo semanas duras, momentos difíciles. Y nosotros a veces, ay David, el chiquitito que peleó contra el gigante. Nuestro pastor dice, el gigante que venció a Goliat. Porque David era un macho. David era un duro. David era hombre entre los hombres. David, el suegro lo quería matar. El suegro le tiró una lanza y él se esquivó. Y se fue con los enemigos. Y David cuando se fue, que estaba en una cueva escondida, dice que llegaron todos los deplorables, los matones, de estos los sicarios, los títeres, eso, llegaron donde David. Y David tenía un clase de corillo que aquello metía miedo. De verdad. La gente de David no era chiste. Y ellos se fueron con los filisteos. Y los filisteos van para la guerra y David viene con los suyos atrás. Y los filisteos dicen, ¿Están locos? ¿Cómo vamos? ¿Esta gente allá atrás de nosotros? ¿Se nos van a virar? Si se nos viran, ¿qué nos va a pasar? No, no, no. Mándalos para la casa. Lo mandan para la casa y David dice, ¿cómo nos vas a mandar para casa? Si nosotros no queremos demostrar que somos buenos. Nosotros somos de línea, ¿verdad? No. Se van para la casa. David se va porque esos soldados estaban locos por ir a la guerra. Eran soldados. Y cuando van para la casa, en primera de Samuel 30, dice, Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ciclac, pero se encontraron que los amalecitas, que eran otros enemigos, habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Ciclac, habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí. Imagínate que nosotros nos vamos, un grupo de hombres, nos vamos a hacer lo que sea que tenemos que hacer y cuando regresamos, el vecindario de nosotros está quemado. Y no aparecen ni las mujeres ni los hijos de nosotros. Dice ahí que lloraron, dice en el versículo 4, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerza. Los hombres no lloran, los hombres de antes no lloraban. Esta gente son los soldados, son los deplorables, esta gente son los más malos entre los malos. Y están llorando como algunas veces nosotros hemos llorado. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros ahí en ese punto donde se nos acabó la vida? Yo he estado ahí. Nosotros como familia hemos pasado por ese punto, toda nuestra familia junto. Y yo sé que muchos de ustedes igualmente. En el punto que lloraste hasta que se te acabaron todas las fuerzas, ya no tienes más fuerza. Así estaban los hombres de David. Y adivina qué pasó. Dice que David se angustió. ¿Por qué David se angustió? Porque esos hombres lo iban a matar a él. David se le acabaron las fuerzas. Esta era la peor semana de David. Mientras más duro, cuando lo peor le podía pasar, eso le pasó a David. Y después lo querían matar, lo iban a apedrear. Y cuando ese codrillo te dice que te va a matar, no hay nada que te salve. ¿Y qué dice en el próximo versículo? En el versículo número 6. David se angustió, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijas. Pero David, ¿qué hizo? Cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Yo aprendí a leer la Biblia cuando estudiaba hermenéutica. Y que yo tengo que leer lo que está después para asegurarme de lo que pasó arriba. Pero cuando busco lo que está después, no me dice cómo David se fortaleció. Y yo dije, para. ¿Pero por qué no me dice cómo David se fortaleció? Aquí se supone que me explique cómo David se fortaleció. ¿Qué yo tengo que hacer ahora? Yo tengo que estudiar a David. Cuando yo estudio a David, adivina de lo que yo me doy cuenta. Que David hablaba solo. ¿David hablaba solo? ¿No me cree? En el Salmo 103, mira lo que él dice. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Quién es el alma mía? ¿A quién él le está hablando? Su alma. David hablaba solo. Y le dice, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. David se hablaba él mismo. En el versículo 8, en el versículo 8 dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. ¿Ustedes habían escuchado eso anteriormente? Mira el libro de Éxodo, Éxodo 34, 6. Jehová está hablando con Moisés y dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia en verdad. ¿Viste lo que hacía David? David se hablaba solo, pero no eran sus palabras. Era la palabra de Dios que él se hablaba. David iba atrás al Torá y hablaba de lo que Jehová hablaba. Nosotros tenemos que hablar la palabra para que la mente de nosotros cambie. Si no, vamos a estar viviendo el mismo año 75 veces en vez de vivir 75 años. Miremos el Salmo 23 de una manera diferente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Está hablando del futuro. Está preparándose. Voy a pasar por una dificultad, pero tú no me vas a faltar, Jehová. En lugares de delicados pastos me harás descansar, porque sabes que vas a pasar por un crisolo, vas a pasar por el desierto. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Voy a tener sed, voy a tener necesidad, pero yo estoy previniendo y yo estoy predicando y yo estoy diciéndome a mí mismo lo que va a pasar antes de que pase. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Por qué él decía eso? Porque iban a haber sendas que iban a ser difíciles para él. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Está hablando del futuro, pero dice voy a pasar por allí. Allí me están esperando para matarme. Voy a pasar por allí, pero sabes que yo sé que Jehová va a estar conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Vas a enderezar las mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores porque me van a tocar, me van a lastimar, me van a tratar de hacer daño. Pero sabes que lo voy a seguir haciendo. Unge mi cabeza con aceite porque estoy destruido, estoy en el piso. Pero sabes que dice que mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me van a seguir por todos los días de mi vida. Y la profecía es que en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Eso, eso es. Te voy a dar la mejor herramienta. La mejor herramienta para cambiar tu vida, para cambiar tu mente, es la palabra de Dios. Tú no eres víctima de tus pensamientos. Tú tienes el poder de dominar lo que está en tu mente. ¿Se acuerdan del principio que yo les dije que por la palabra de Dios les quería demostrar cómo puedes cambiar aquello que trae muerte por aquello que trae vida? Mira lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La ley de Jehová es la palabra de Jehová. La palabra no puede ser algo que a ti te guste. La palabra no puede ser algo que tú la utilices de vez en cuando. La palabra de Dios tiene que ser tu delicia. ¿Sabes lo que es la delicia? Lo que tú deseas, algo que tú necesitas, algo que tú no puedes vivir sin ello, algo que tú te mueres. Oh, esa delicia la quiero yo. Eso es la palabra de Dios. Dice que en su ley medita de día y de noche. Hable la palabra, trabaja con la palabra, métete en la palabra, nunca pares. Cuando la situación está difícil, repite ese verso que Dios te dio. Cada uno de ustedes tiene un verso. Mateo 6.33. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Ese es mi verso porque yo pienso en número 6 por la mitad, 3 y 3. El verso más sencillo, el verso que primero me aprendí y cada vez que yo tengo una situación, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Ok, tengo problemas económicos. Luisito, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Ok, chévere. Tengo enfermedad. Dios mío, estoy enfermo. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Oh, me aplica para todo en la vida. ¿Cuál es el versículo tuyo? Tú tienes un versículo. Ese versículo, utilízalo. Dios te lo dio por alguna razón. Esta semana, este fin de semana, estábamos unas cuantas personas de la iglesia que tenemos un board de educación, estábamos hablando y alguien nos hizo la pregunta que cuál era el versículo favorito de nosotros. Éramos siete personas. Mira qué increíble. Cuatro personas, el versículo favorito estaba en el libro de Isaías. Y yo le voy a decir esto y está Pastor Raúl que no me permite mentir. Tres personas, nuestro versículo favorito o en este momento o en algún momento dado era el mismo Isaías 26.3. Si usted busca mi teléfono, le toca el screen de mi teléfono, dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Sabes por qué? Porque yo necesito paz. Porque mi mente no me deja tranquilo porque yo hablo más que nada. Hablo y hablo y hablo y hablo aunque esté callado. Mi mente está totalmente hablando. Y ese mensaje, ese versículo de siete personas, tres personas, ese mensaje, ese versículo fue el versículo por el que han vivido por años. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Tú necesitas un versículo. Tú necesitas la palabra de Dios. Tú necesitas apoderarte de esa palabra porque Dios lo quiere. Filipenses 4.8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en eso, si es digno de alabanza, piensa en esto. Tus pensamientos tienen poder increíble. Y tú tienes poder increíble de tus pensamientos. Tus pensamientos tienen increíble poder, ¿verdad? Pero tú tienes un poder increíble sobre tus pensamientos. Romanos 8.5.8 Y con esto voy a cerrar. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne, los designios son las intenciones de la carne, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú vives de acuerdo al espíritu y tú tienes la mente, las cosas espirituales, ya tu mente está renovada. Solamente tienes que caminar en esa verdad y tú verás que tu vida va a ser diferente. ¿Cómo tú renuevas tu mente? ¿Cuántos lees la palabra? De verdad. No estamos aquí... Estoy retándote. Explicándote por qué mi vida y mi mente ha podido cambiar. Porque yo me enfoco en la palabra. Yo leo la palabra, comienzo en Génesis, termino en Apocalipsis. Cuando se termina, voy a coger un break, pero el break me dura un día o un día y medio y vuelvo y la tomo. Y esta vez la estudié cronológicamente. Y cuando la estudias cronológicamente, es una historia que te dirige directamente a Jesús. Qué rico es estudiar la palabra. Cuando termino, ahora cojo los evangelios y termino y vuelvo y cojo ahora los salmos. Pero no puedo parar de tomar la palabra. No puedo parar de leerla. Cada día que la abro es nueva. Es diferente. Es viva. Necesitas un cambio. Métete a la palabra de Dios. Pregúntame. Yo te digo a ti cuál es el mejor plan que puedes tomar. Yo tengo tantos planes que yo he hecho, que he terminado y que estoy trabajando. Yo te garantizo que va a haber un cambio en tu vida. ¿Quieres cambiar tu mentalidad? ¿Quieres cambiar, renovar tu mente? Lee un libro. Pastor Milton. Lee un libro. ¿Sabes qué? Tú no necesitas leer libros de por allá. ¿Tú sabes que en esta casa hay escritores? ¿Sí? Pero no son cualquiera de los escritores. Yo leo libros. Yo me propongo leer 100 libros cada año. 100 libros. Leo la Biblia que son 66. Así que ya con eso gané. No he llegado a los otros 44. No los he logrado. Pero ¿sabes qué? Me quedo corto. Este año leí 23. El año anterior leí 21. No leí como quisiera. No leí como leen mis hijas y mis yernos que están aquí. No leo como ellas pero estoy tratando. Renueva tu mente. ¿Sabes qué? Imagínate que tú en la mañana escuchas Noti 1. Noti 1 es una emisora de radio de Puerto Rico y te dice Noti 1 hay un tapón en Plaza de las Américas. No puedes pasar por Plaza de las Américas. Y yo le digo cuando me echa a ver tengo que correr porque estoy tarde para el trabajo. ¿Qué pasó? Es que hay un tapón en Plaza de las Américas. Pero ¿qué tiene que ver en Plaza de las Américas? Eso es en Puerto Rico. Eso no te afecta a ti. Pero nosotros estamos pendientes a lo que habla otra gente. A lo que hace otra iglesia. Y no estamos pendientes de lo que pasa en nuestra iglesia. Entonces es bueno escuchar lo que pasa en Venezuela y en Puerto Rico. Yo estoy pendiente a todo. Yo sé todo. Votaron por Maripil y no han votado. Yo sé. Pero eso yo lo sé por mi esposa no por mí. Ella no la ve tampoco. Es que ella me lo comenta. Pero ¿sabes qué? Estamos pendientes a lo que pasa, ¿verdad? Estamos pendientes. Pero adivina qué. Esta es la casa donde nosotros estamos sembrados. Y nosotros necesitamos escuchar lo que pasa aquí. ¿Tú quieres un buen libro? Yo te voy a recomendar un buen libro. Un libro tremendo. Un libro que ya lo he leído dos veces ahora lo está leyendo mi esposa y ya se está poniendo viejo. Me gustó tanto que se lo regalé y se lo mandé a mis papás en Puerto Rico. Se llama Escuchando el silencio de Dios. ¿Qué clase de libro? Ustedes tienen un autor en esta casa. Él se los firma allá afuera cuando estén. Gastamos tiempo mirando otra cosa cuando Dios te va a bendecir de una manera tan increíble cuando tú lees un libro como este. Hay un hombre que se llama el pastor Roberto Candelario y ¿sabes qué hizo? Te digirió la palabra y te la puso fácil. ¿Tú quieres orar la palabra de Dios como yo te he recomendado? Él te la puso aquí. Dime por qué tú quieres orar. Él te lo escribió. Él pasó el trabajo para que tú pudieras tomar el provecho de los años de estudio que él ha tenido. Esto no es cualquier cosa. Esto es algo importante. ¿Sabes qué? Utiliza los recursos que están en esta casa. Honremos los recursos de esta casa llenando el vacío. Llenando el vacío. ¿Tú quieres conocer a tu pastor? ¿Tú quieres conocer a tu pastor Alfonso? Pastor Alfonso no está entretenido, está trabajando, está haciendo cosas, sale por ahí. A mí me encantaría hablar con el pastor. Cógelo, siéntate con una taza de café, es facilito de leer. Cuando termine, lo vas a honrar más porque lo vas a conocer porque aquí está su historia. Te la escribió, la tienes aquí. ¿Has tomado provecho de eso? ¿Sabes qué? El mes que viene el doctor Nuno Rodríguez. Este libro empezó en la Kennedy. Este libro es de esta casa. Este libro es de esta casa. Nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos aquí. Está bueno que escuchemos, necesitamos escuchar. La iglesia de Dios es una. La iglesia de Dios es una. Pero nuestra asignación es nuestra asignación. Y Dios quiere hacer un cambio en tu vida, como dijo Pastor Robert, para que comiences a compartir el Evangelio. ¿Quieres que renueve tu vida, como dijo Shane, para que sirva? ¿Y tú quieres renovar tu vida? Métete en la palabra. Métete en la palabra. Sin la palabra de Dios no podemos hacer nada. Yo los amo a ustedes. Y yo no tengo nada, nada que perder, ¿verdad? Solamente decirles que ustedes pueden ser mejores, que Dios va a hacer un cambio en su vida cuando ustedes digan que lo van a hacer. Cuando apliquen lo que aprendieron. Cuando trabajen sin mirar al lado, sigan mirando, como dice nuestro Pastor, el blanco de la soberana vocación. Ese es nuestro Cristo. Gracias, mi gente. Los amo mucho. Gracias. Gracias.